Durante un control de carretera, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos personas sospechosas de evasión fiscal por la supuesta compra ilegal de cigarrillos. Los sospechosos responden a los apellidos Jiménez y Mena. Ambos fueron detenidos en barrio Abrojo de la comunidad del Carmen en el distrito Corredor en Corredores, aquí en la zona sur de nuestro país. Los oficiales observaron en la parte trasera de un vehículo gran cantidad de cajas, por lo que solicitaron revisar más a profundidad su contenido y observaron que se trataba de paquetes de cigarrillos. Al solicitarle los documentos de ley del producto, estos no los portaban, tampoco dieron razón de lugar de compra. Debido a esto, los oficiales en plena aplicación de la ley procedieron al decomiso del producto. El conteo final sumó las 24 mil unidades de cigarros, así como se incautó 24 cervezas y 25 unidades de alcohol en ron. La Fuerza Pública coordinó con la Policía de Control Fiscal, la Policía de Tránsito y la Fiscalía para el debido proceso en torno a este tema.